Lo que empezó como una manifestación con tan solo una manta que versa en amistad sí, muro no. Siguió con cuatro activistas que se encadenaron al muro para evitar el reemplazo en la zona de playas de Tijuana, donde se vive en México de Estados Unidos. Yo espero que se detenga todo. Queremos que... Para mí es muy obvio que estos muros no deben de estar aquí, en un parque de amistad. Y para esta administración de Biden, que dice que los muros no funcionan. Los encadenados activistas están en desacuerdo en la construcción de este muro que pone en riesgo la vida de los migrantes que intentan cruzar por el mar y por esta zona donde los cruces han aumentado en un 31% en lo que va del 2023. El enemigo son las autoridades que violan los derechos humanos, que abusan del poder. Al muro llegaron también policías municipales a cuestionar a los activistas que estaban encadenados a él y preguntarles sus razones. Pues estamos en un mundo tan violento que toda acción pacífica que conlleve a la conciencia y a tomar actos contra este muro, que pues es tan vergonzoso y por el cual tanta gente muere. En diferentes secciones del muro estuvieron durante varias horas activistas estadounidenses para impedir el reemplazo de este muro. Para KSDY50 en San Diego, Yolanda Morales.